Muchachos, entonces, al hablar de articulaciones del miembro superior, tenemos que referirnos a las articulaciones desde el hombro hasta la punta de los dedos, ¿verdad? Y entonces, entendemos en primer término, en primer término, la articulación externo-costoclavicular, la articulación externo-costoclavicular, que ahora lo denominamos solamente articulación externo-clavicular, un poquito lo han aislado al primer cartílago costal, porque participa el primer cartílago costal. Vamos a ir siempre definiendo, ¿qué es esta articulación? Esta articulación externo-clavicular es la articulación en la cual participa fundamentalmente la extremidad interno-medial de la clavícula y el mango del esternón, porque se llama externo-clavicular. Se llamaba antes articulación externo-costoclavicular porque participaba el primer cartílago costal, como están viendo donde estoy señalando. Esta articulación es de la clase de las sinofiales, de las diartrosis. No se olviden que las articulaciones se clasifican en articulaciones móviles, llamadas diartrosis o sinofiales, articulaciones no móviles, llamadas sinartrosis, y articulaciones semimóviles, llamadas anfiartrosis. Entonces, estamos en las articulaciones móviles. Entonces, una articulación móvil o sinovial, que tiene su sinovial, su líquido, y corresponde al género de la silla de montar, encaje recíproco, en silla de montar. Así siempre empezamos definiendo a la articulación. Ahora, en cuanto a sus superficies articulares, decimos, la clavícula en su extremidad medial o external, presenta una superficie articular como la que estamos viendo, ligeramente convexa, lisa, y el mango del esternón presenta otra carilla articular, ligeramente cóncava, ¿verdad? Cóncava. Por eso dicen en silla de montar. Está así como que la sentadera del jinete, igual a la montura que tiene el caballo. Por eso dicen en silla de montar, ¿verdad? Por un lado aquí es convexa y por el otro lado es cóncava. En esta articulación existe, pues, un cartílago interarticular. Aquí estoy señalando, un cartílago articular. Este cartílago interarticular, que se interpone entre las dos superficies articulares, de alguna manera adapta mejor la sentadera del jinete con la silla de montar. Los adapta mejor a las extremidades de la clavícula con el mango del esternón. Y presenta en su interior dos líquidos sinoviales. Ahí ven ustedes un líquido sinovial que está pegado a la cabeza o, digamos, a la extremidad de la clavícula, que está pintado de negro y un líquido sinovial que está próximo al esternón. Este líquido sinovial ha sido dividido en dos por la presencia de este cartílago interarticular o llamado también menisco interarticular, ¿verdad? Baña completamente la sinovial, las superficies articulares de estos dos elementos óseos que forman la articulación. Presenta una cápsula, ahí están viendo al lado izquierdo, una cápsula articular que envuelve completamente a las superficies óseas que participan de la articulación. Va desde el reborde de la superficie articular de la clavícula hasta el reborde de la superficie articular que ofrece el esternón. Esa es la cápsula articular. Esta cápsula articular está reforzada por un ligamento externo clavicular anterior. Aquí está, estamos bien. Un ligamento externo clavicular anterior y un ligamento externo clavicular posterior. Estaría en la parte posterior, pero más o menos configurándose de la misma manera que la anterior. Entonces, ¿de dónde a dónde va? Va desde la parte anterior de la extremidad external de la clavícula hasta la cara anterior del mango del esternón. Y atrás diríamos de la parte posterior de la extremidad interna de la clavícula hasta la cara posterior del mango del esternón. Aparte de estos dos ligamentos que refuerzan la articulación, tenemos un ligamento superior, que lo estoy señalando, este, llamado ligamento interclavicular, le llaman así, porque se extiende, pues, desde la parte superior de la extremidad external de la clavícula directamente a la escotadura external y a veces sus fibras pasan hasta el otro lado. Por eso se llama interclavicular, pasa hasta el otro lado. Pero corresponde o representa al ligamento superior del refuerzo. Y luego tenemos un ligamento inferior, ahí te estoy señalando. Ese ligamento inferior se dirige desde la parte inferior de la clavícula a la cara superior del cartílago intercostal, el primer cartílago intercostal, ahí están viendo. Entonces, eso quiere decir que este cartílago intercostal participa en algo de la articulación. Por eso se le denominaba articulación externo-costoclavicular, pero ahora solamente porque ese ligamento le llaman externo-clavicular nomás, y este ligamento externo-clavicular representa como el ligamento inferior de la articulación, extendiéndose de la cara inferior de la clavícula a la cara superior del primer cartílago intercostal. Listo. Hemos descrito a la articulación externo-clavicular. Sus movimientos de esta articulación son pequeños movimientos de desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás. No realiza grandes movimientos esta articulación, a pesar que es articulación muy móvil, pero solamente de desplazamiento superior, inferior, anterior y posterior. ¿Verdad? Ahora, pasamos a otra. Ahí estamos viendo a la cápsula que lo está envolviendo. Ahí vemos su ligamento, su cápsula articular. Ahí vemos a los ligamentos interclavicular. Y ahí vemos al ligamento inferior o costoclavicular. ¿Verdad? No hay dónde perderse. Pasamos a la articulación acromio-clavicular. ¿Qué quiere decir esto? La clavícula unido al acromio. Y el acromio es parte del homóplato, ¿verdad? Y obviamente estas articulaciones, queramos o no queramos, entra a formar parte de las articulaciones del miembro superior. Estamos ya más o menos delineando lo que va a ser después la articulación escapulogumeral, ¿verdad? Y entonces decimos, la articulación acromio-clavicular, ahí está, ahí lo estamos viendo, está representado fundamentalmente por el acromio y la extremidad externa de la clavícula. Esta también corresponde a la clase de las sinoviales o de las diatrosis, pero al género de superficies planas o artrodias, superficies planas o artrodias. Entonces siempre a una articulación hay que clasificarle clase y género. La clase es sinovial y el género es artrodias o de superficies planas. En cuanto a las superficies articulares, decimos que la clavícula en su extremidad externa ofrece una carilla articular ligeramente ovalada, plana. Y el acromio en su borde interno cerca de su vértice también presenta una carilla plana ovalada. Entre los dos, otra vez, existe un menisco interarticular que se interpone, adaptando mejor estas dos superficies articulares que participan de esta articulación acromio-clavicular, ¿verdad? Por ende, también dividirá la sinovial en dos, una externa y una interna. Presenta una cápsula articular, ahí está, lo hemos pintado de rojo. Su cápsula articular, pues, es una especie de manguito que se extiende del reborde de la superficie articular de la clavícula al reborde de la superficie articular del acromio. Esta articulación se encuentra reforzada fundamentalmente por un ligamento acromio-clavicular superior y un ligamento acromio-clavicular inferior. Sus movimientos, ¿cuáles van a ser? Pequeños desplazamientos de ascenso y descenso. No se olviden, superficie plana no puede hacer muchos movimientos. Una altrodia solamente hace movimientos pequeños de ascenso y descenso. Nada más. Ahora, aparte de estas articulaciones externo-clavicular y acromio-clavicular, tenemos ligamentos a distancia que no tienen superficies articulares y que entran en parte de la articulación de la extremidad superior. Uno de ellos es el ligamento acromio-coracoideo, este que está pintado de rojo. Ligamento acromio-coracoideo, ¿de dónde va? Se dirige desde el acromion del homóplato hasta el borde póstero externo del apopsis o proceso coracoideo del homóplato. Ambos son homóplatos, el acromion es del homóplato, el proceso coracoideo es del homóplato, pero existe un ligamento que se extiende de esa manera, desde el acromion hasta el borde póstero externo del proceso coracoideo. Parece que formaría el techo de la articulación escápulo-humeral. Aparte, tenemos otros dos ligamentos coraco-claviculares. Ahí está. Un ligamento coraco-clavicular que tiene la forma de un cono con el vértice dirigido hacia abajo y la base hacia arriba. Toma inserción en el borde de la cara superior del proceso coracoideo y desde acá se dirige hacia arriba para tomar inserción en la cara inferior de la clavícula, el ligamento conoide. Luego tenemos el ligamento trapezoide, existe otro ligamento que se dirige desde la cara inferior de la clavícula hasta la cara superior del proceso coracoideo. ¿Listo? Entonces, como ligamentos a distancia que no tienen superficies articulares, tenemos al ligamento acromio-coracoideo, al ligamento conoideo y al ligamento trapezoide. ¿Están viendo? Hasta aquí no hay ninguna duda, ¿no ve? Todo está perfecto. Está de libro prácticamente comprensible. Ahora, recién vamos a entrar a la articulación escápulo-humeral. Ahí les va. Ahí aquí, que no menciona el quenlur, hay dos ligamentitos todavía. El ligamento coracoideo, ahí están viendo, que se dirige de borde a borde de la escotadura supraclavícula, escotadura supraescapular. No se olviden que aquí había una pequeña escotadura en el borde superior del homóplato, por donde pasa la arteria supraespinosa por abajo y el nervio supraespinoso por arriba, o supraescapular, ¿verdad? La arteria es la que va a vascularizar prácticamente, da unas ramas para la articulación externo-clavicular, da algunas ramas para la articulación acromio-clavicular y también para estos ligamentos. Y también da nervios, filetes nerviosos para estas mismas articulaciones. Entonces, no lo tenemos que olvidar, que en esta escotadura supraescapular existe un pequeño ligamento que lo transforma en agujero, ligamento coracoideo. Y abajo hay un ligamento infraespinoso también, fíjense ustedes, casi van del cuello del homóplato, se dirige a la cara anterior del homóplato, por donde discurse la arteria infraescapular. Ahí está. No lo menciona el género, pero lo estamos mencionando, para decir que es un poquito más la descripción que estamos haciendo. Después de esto, ahora sí tenemos la articulación escaplohumeral. La articulación escaplohumeral está dada fundamentalmente por el húmero y por el homóplato. Bueno, esta articulación que estamos viendo acá corresponde a la clase de las sinoviales y al género de las enartrosis o esferoidales. Articulación esferoidal también se llama, porque por una parte está una esfera, que es la cabeza del húmero, y por otro lado una cavidad. Entonces, clase sinovial, género, enartrosis o esferoidal. ¿Verdad? Ahí está. En cuanto a sus superficies articulares, es un poquito más complicado que hay que describirlas como tal por la importancia que tiene esta articulación. Superficies articulares, ¿verdad? Por un lado, presente el homóplato, la carilla articular en su ángulo anterior. No se olviden, en la anterior clase les han descrito. Este homóplato es un hueso par asimétrico situado en la parte posterior superior del tórax y tiene una forma triangular en el cual se describe un borde superior, un borde axilar o medial y un borde lateral o externo, un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo anterior. En el ángulo anterior del homóplato se encuentra esta carilla llamada cavidad clenoidea del homóplato que está pegado al cuerpo por un estrechamiento llamado cuello del homóplato. ¿Verdad? Ahí estamos viendo. Si lo vemos mejor para describir, lo vemos así. Ahí está la carilla, la cavidad clenoidea de la escápula, esta, que tiene la forma de una pera, ¿no ve? Ahí está, tiene la forma de una pera, que es un poco más estrecho en su parte superior, un poco más ensanchado en su parte inferior, unido al homóplato por un estrangulamiento llamado cuello del homóplato. Esta cavidad clenoidea del homóplato es muy pequeña con relación a la cabeza del homóplato, es muy pequeña. Entonces, se ha provisto de un cartílago, ahí tienen en el lado derecho, llamado el zodete clenoideo o el cartílago clenoideo, que está ampliando la superficie articular que ofrece el homóplato para recibir a la cabeza del húmero. Este zodete clenoideo es cartilaginoso, está ampliando la superficie articular. Ahora, por el otro lado, vemos al húmero. El húmero presenta, pues, una cabeza para la articulación, ahí lo estamos viendo, ¿no ve? Y esta cabecita está delimitada, su superficie, por un corte a bisel, oblicuo, en el cual vemos la cabeza que corresponde a un tercio de esfera, ahí está viendo el lado derecho, por eso se llama cabeza humeral, que está unido en su parte externa por los dos tubérculos, el tubérculo anterior y posterior, o llamado troquín y troquíter. Cada uno está separado por un canal, llamado ahora canal intertubercular, también llamado corredera bicipital, por lo cual se discurre la porción larga del bíceps. Se llama corredera bicipital o canal intertubercular, porque llamamos tubérculo anterior, posterior, o troquín y troquíter. Todo esto está sujeto, unido prácticamente al cuerpo del húmero, por un estrangulamiento llamado cuello quirúrgico, lo hemos puesto ahí con puntos suspensivos, el cuello quirúrgico, y aquel que une la cabeza al resto del hueso, llamado cuello anatómico. Entonces, este es el cuello anatómico, y este es el cuello quirúrgico. Así lo describimos. Como ven ustedes, esta cabeza del húmero es amplia, no cabría en la cavidad glenoidea del homóplato, por eso la cavidad glenoidea del homóplato se amplía con el rodete cartilaginosa, el rodete glenoideo, ¿verdad? De esta manera, se ha conformado la articulación escápulo-humeral de la clase sinodial y el género esferoidal o enartrosis. Ahí lo tenemos. ¿Qué encontramos aquí? En primer término, después de dar las superficies articulares, hablamos de la cápsula, esto que estamos viendo en blanco, es la cápsula articular. Ahí tiene, completamente la cápsula. ¿Qué es la cápsula? Es una especie de manguito que envuelve a las superficies articulares que participan en esta articulación. ¿Cómo lo definimos? Definimos como que por dentro tiene una circunferencia, si hemos dicho un manguito, y esta circunferencia se inserta en todo el reborde de la articulación que presenta la cavidad glenoidea. En este caso, el reborde, el cartílago glenoideo, toma inserción entonces en todo el reborde del cartílago glenoideo que está ampliando la superficie articular del homóplato. Y en su circunferencia externa, toma inserción en todo el cuello anatómico. Por eso hemos descrito a la extremidad superior del húmero, el cuello anatómico. Ahí está, en todo el reborde de la superficie del cuello anatómico. Esta cápsula articular tiene en su interior un líquido llamado sinofial. Este líquido baña completamente a las superficies articulares que participan en esta articulación. Es un líquido bastante abundante, pues porque esta articulación es bastante móvil. Entonces tiene que estar muy bien lubricada, como quien dice, muy bien aceiteada. ¿Verdad? Ahora, esta cápsula tiene ligamentos de refuerzo porque los movimientos son bastante amplios. Y entre sus ligamentos de refuerzo mencionamos a los siguientes. Ahí tiene, ligamentos de refuerzo. En primer término, tenemos al ligamento córaco-humeral. Ahí está, este que he pintado de verdecito. Ligamento córaco-humeral. Se extiende desde la parte inferior del proceso córacoideo del homóplato directamente hacia una ranura del tubérculo posterior del húmero, como quien dice el troquíter. Hasta ahí. Está fijándolo bien para que el húmero no se escape. Ligamento córaco-humeral. Va desde la parte inferior del proceso córacoideo hasta la ranura que está por dentro del tubérculo mayor o tubérculo posterior del húmero. También tenemos otros ligamentos los ligamentos glenumerales. Ahí tenemos el ligamento glenumeral superior. ¿De dónde va? Del cartílago glenoideo de la parte superior del cartílago glenoideo del homóplato directamente al tubérculo anterior o al troquín si quieren ustedes. Luego tenemos el ligamento glenumeral medio. Ahí ven ustedes. Se dirige inmediatamente por debajo de la inserción del glenumeral superior en el zodete glenoideo. Desde acá tiene un trayecto ligeramente oblico descendente hacia afuera para tomar inserción por debajo cerca del cuello anatómico del húmero. Luego tenemos al ligamento glenumeral inferior. Ven ustedes. Toma inserción en la parte anterior del zodete glenoideo del homóplato. Desde acá se dirigen hacia afuera y hacia abajo y va a tomar inserción casi ya en el cuello quirúrgico del húmero. Entonces estos son los tres las tres cintas del ligamento glenumeral superior medio inferior. ¿Verdad? Ahí está. No hay donde perderse. Y ahora retirando todo esto tenemos que ver cómo se comporta su sinovial el líquido que le lubrica a la articulación. Ahí tienen ustedes esto que está pintado de negrito en el lado izquierdo es el líquido sinovial. Prácticamente baña completamente a las superficies articulares que están participando en esta articulación. ¿No ve? Tanto del homóplato como de la cabeza del húmero delimitando pequeñas bolsas. Fíjense en la parte inferior hace un acúmulo de líquido sinovial es una bolsa sinovial y un poquito hacia afuera también un poco de líquido. ¿Verdad? Está totalmente lubricada. Y sus relaciones de esta articulación obviamente es importante también de conocerla ¿no ve? Y decimos fíjense por delante con quién estás relacionado la figura del lado izquierdo por delante se encuentra relacionado por las inserciones de este músculo este músculo se llama músculo subescapular miren sus fibras se dirigen hacia atrás prácticamente se presenta toda la cara anterior de la articulación escapulomeral fibras del músculo subescapular y también podemos señalar algunas otras fibras como por ejemplo las fibras del pectoral mayor el dorsal ancho ¿no ve? Y aquí vemos todavía algunas fibras del músculo redondo mayor ¿no ve? Y vista por detrás también está tapada completamente ¿por quiénes? Por un músculo supraespinoso que es el supraespinoso luego el infraespinoso es todito esto el músculo infraespinoso y luego el redondo menor esto esto ¿verdad? Ahí está entonces prácticamente la articulación escapulomeral está muy bien cubierta tanto por delante como por detrás fundamentalmente por fibras musculares se encuentra totalmente vascularizada por arterias que proceden de la arteria circunfleja anterior y la arteria circunfleja posterior les digan completamente a la articulación y está innervado por filetes nerviosos que vienen desde los nervios axilares fundamentalmente ¿qué movimientos realiza esta articulación? en primer lugar movimientos de flexión llevan el brazo hacia arriba movimientos de extensión hacia atrás movimientos de rotación rotan movimientos de circunducción cuando su brazo circula completamente ¿verdad? movimientos de proyección hacia adelante movimientos de proyección hacia atrás movimientos de aducción meten el brazo adentro movimientos de abducción abren el brazo hacia afuera o sea prácticamente esta articulación pues realiza todos los movimientos realiza todos los movimientos esta articulación repito movimiento de flexión movimiento de extensión movimiento de rotación movimiento de circunducción movimiento de aducción movimiento de abducción un poco con proyección adelante, proyección hacia atrás. Por eso es sinovial, diartrócica, del género de las esferoidales o enartrosis. Con eso terminamos la articulación escapulohumelada. Pasamos a hablar ahora de la articulación del codo, otra articulación importante. Esta articulación del codo, ahorita vamos a ver por qué esto está tapando, no sube. Esta articulación del codo está constituido fundamentalmente por la extremidad inferior del cúmero y la extremidad superior del hueso ulnar o cúbito y el radio. Corresponde a las clases de las sinoviales, es una articulación bastante móvil también, sinovial, del género de las trocleartrosis, pero ahora también se denomina como la gingival, la articulación a estas, a las trocleartrosis se llaman también gingivales o ginginoles, a ese tipo de articulación. Pero fíjense, si nosotros describimos las superficies articulares, vemos que en la articulación de parte de la extremidad inferior del cúmero tiene la forma de una carreta, ahí lo estamos viendo, por eso troclea, trocleartrosis, troclea, tiene la forma de una carreta. ¿Ven ustedes? En su parte media está estrangulada y en sus partes laterales son dos superficies, ¿verdad? Hacia arriba se encuentra en la cara anterior la fosita coronoidea. Y luego por detrás existe, o por fuera, un pequeño canal llamado canal intercóndilo troclear, porque afuera hay un segmento de cabeza llamado cóndilo, a esto le llamamos cóndilo, el cóndilo radial de la extremidad inferior del húmero, porque este segmento de cabeza llamado cóndilo se va a articular directamente con el radio, con la cúpula del radio, cóndilo radial. Y el otro, la troclea, se va a articular con el hueso urinar o el cúbito, ¿verdad? Visto por su parte inferior, estamos viendo, por un lado, la extremidad superior del radio presenta una carilla articular ovalada, un poco excavada, cóncava, para recibir a este cóndilo del húmero, para que integre la articulación del codo, ¿verdad? Y por el otro lado presenta el ulnar, una cavidad que era la incisura ulnar mayor, o la cavidad sismoidea mayor del cúbito, que presenta superficies articulares, pero con dos vertientes, uno del lado lateral y otro del lado interno, separado por una especie de crestita. Y esta crestita se va a meter a esta garganta de la carreta que ofrece la troclea humeral, ¿verdad? Miren cómo se configura muy bien, ¿verdad? Y vista por detrás, lo observamos de esta manera, ¿no ve? Esto es el olecranon, y el olecranon es parte del hueso ulnar o del cúbito, de la incisura ulnar mayor, que se va a alojar exclusivamente en esta depresión, que es la fosa olecraniana de la extremidad inferior del húmero, la fosa olecraniana. Ahí entra perfectamente cuando el brazo está en extensión, o el entrebrazo está en extensión con relación al brazo. Y cuando está en extensión, vemos de esta manera, ¿verdad? Entonces, hemos descrito un poco las superficies articulares de la articulación del codo. Repito, por un lado, la extremidad inferior del húmero, formando la troclea humeral y el cóndilo, y la fosita coronoidea. Por otro lado, la extremidad superior del hueso ulnar, que tiene dos superficies, separadas por una especie de crestita que se va a meter en este canal de la troclea. Y por otro lado, la extremidad superior del rado, que presenta una pequeña excavación cóncava, que es la cúpula del rado, para articularse con el cóndilo humeral, ¿verdad? Y vista por detrás, estamos viendo que en extensión, el olecranon del cúbito, del ulnar, se aloja perfectamente en una depresión llamada fosita olecraniana. Ambos lados de estas superficies articulares, tenemos acá superficies óseas, llamadas epicóndilos, ¿no ve? Este es el epicóndilo lateral y este es el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial, ¿no ve? Epicóndilo, antes se llamaba epitróclea y epicóndilo, ahora lo llaman simplemente crestas supraepicondilias, tanto medial como lateral. Ahora, en cuanto a sus medios de unión, tenemos fundamentalmente una cápsula articular. Ahí tienen. Esta es la cápsula articular, ¿no ve? Voy a pintárselos, ahí está. ¿Qué hemos dicho que es la cápsula? Hemos dicho que es un manguito que envuelve a los elementos óseos que participan en esta articulación, envuelve completamente a los elementos óseos, la cápsula articular. Pero esta cápsula articular tiene su inserción en los elementos óseos y nosotros lo vamos a ver de esta manera. Ahí está. Si lo vemos de frente, esta figura que estamos viendo del lado izquierdo, miren dónde se inserta la cápsula articular. Se inserta en todo el reborde de la superficie articular que participa en la articulación. Hacia arriba, vista de adelante, contornea completamente, primero recorre por la cara anterior del epicóndilo, del epitróclea, perdón, contornea a la fosita coracoidea y luego pasa por encima del cóndilo humedad. Luego desciende y envuelve prácticamente al cuello del radio, pasa por la poscoronoides del cúbito, del hueso ulnar, y luego vuelve a ascender para unirse. Esta sería la inserción de todo el reborde de la superficie articular, vista por su cara anterior. Vista por su cara posterior, vean ustedes. Si nosotros hacemos un pequeño recorrido, discurre por la cara posterior del epicóndilo medial, contornea a la fosa olecraniana, pasa a la cara posterior del epicóndilo lateral, luego contornea otra vez el cuello quirúrgico del radio y vuelve a ascender por los bordes laterales del olecranon, pasa por la parte superior del olecranon, el borde medial del olecranon, y otra vez para venirse a continuar con la que está por detrás del epicóndilo medial. Este es más o menos el comportamiento de la inserción de la cápsula articular de la articulación del codo, tanto visto por delante como visto por detrás. A ver, nos da una idea exacta de cómo se ha insertado este manguito que envuelve completamente a la articulación. Ahora, esta cápsula articular tiene ligamentos de refuerzo, ahí tiene. Entre los ligamentos de refuerzo, tenemos un ligamento anterior ahí, que el Ken Nu no lo menciona, no lo menciona este ligamento anterior, que no es más que un pequeño engrosamiento, dice, engrosamiento de la cápsula articular, tanto en su parte lateral como en su parte medial, están viendo ustedes, es como hay una especie de engrosamiento, entonces que arranca de las partes anterolaterales de la extremidad numeral, y se dirigen hacia la apopsis coronoides del hueso ulnar o cúbito, llamado ligamento anterior. No lo menciona el Ken Nu. Luego, su ligamento posterior tampoco menciona el Ken Nu. Dice, la articulación del codo tiene un ligamento posterior, que de dónde a dónde va. Va desde el epicóndilo medial al borde lateral del olecranon, del epicóndilo lateral al borde lateral del olecranon, entonces ahí se estaría, pero en su parte superior ya no toca al olecranon, va directamente de húmero a húmero, entonces a estas fibras se llaman fibras interhumerales, no más ya, en cambio la otra es húmero-olecranianas, ¿verdad? Húmero-olecraniana. No lo menciona el Ken Nu. Cuidado con las preguntas del examen, y digan Ken Nu, Madrid, por eso hay que entrar a las clases teóricas, porque complementamos con otros nuevos elementos, pues no, de los resultados los libros no llenan toda la expectativa, ¿no ve? Siempre se complementan los libros con la clase teórica, definitivamente, ¿no ve? Porque nosotros no estamos estudiando un libro, no vamos a estar Ken Nuizados, estamos estudiando anatomía, y hemos escogido el Ken Nu como referencia, pero le complementamos nosotros con las clases teóricas, por eso el alumno que no entra a las clases teóricas, pues no sabe lo que va a decir, y cuando digan de dónde a dónde se encuentra, se inserta el ligamento posterior de la articulación del codo, van a decir, no dice eso en el libro a la máquina, pero estas clases están grabadas, van a decir, aquí está, el doctor Rojas habló del ligamento húmero-olecraniano, ¿por qué no asistió usted a la clase teórica? En la clase teórica es para tomar esos apuntes, para complementar, ¿no ve? No es cuestión de decir, en el libro no dicen ni en ninguna página, no estamos estudiando un libro, muchachos, estamos estudiando anatomía, comprendan de una vez, entonces vean ustedes lo importante que es asistir a las clases teóricas. Ahorita están 34 alumnos, de los 480 alumnos que son, o sea, todos son sabios, ¿no ve? Sabios. Bueno, pues, pasamos a considerar sus ligamentos de refuerzo laterales. Ahí está, ligamentos laterales. Tenemos, en estos ligamentos laterales, tenemos, los ligamentos laterales van a estar los que están dispuestos, más o menos, a la altura del radio. El radio está en la parte lateral, ¿no ve? Y los ligamentos mediales van a estar al lado del cúbito, obviamente, ¿no ve? Y en estos ligamentos laterales, ven ustedes, tiene tres cintas, el ligamento lateral. Ahí vienen, ahí tienen las tres cintas. Una cinta anterior, otra cinta media, y otra cinta posterior. Están viendo la cinta anterior, abraza completamente a la cabeza del radio. La cinta media se va a insertar prácticamente en la parte medial, del aposcoronoides del hueso ulnar, y la cinta posterior va a ir prácticamente desde el epicóndilo hasta el olecranon. Ahí están viendo claramente su ligamento lateral de refuerzo del codo. Su ligamento medial, ahí también tiene tres cintas. Vamos a subrayar. Una cinta anterior que están viendo va del epicóndilo, directamente se dirige a la posis coronoides del hueso ulnar, la cinta media a la parte medial de la poscoronoides del hueso ulnar, y su cinta posterior se dirige hacia su borde medial del olecranon. Y a veces existe acá todavía otro ligamento, que lo he pintado de verde, que no nada tiene que ver, va desde el proceso coronoideo del hueso ulnar al proceso del olecranon, ¿verdad? Ahí está bien. Que en otra literatura se llama ligamento de Cooper, se llaman así ligamento de Cooper. Cuidado que pregunten en el examen, ¿de dónde a dónde se extiende el ligamento de Cooper? No viene en el libro, no está en ninguna página. Estamos hablando en la clase teórica, hasta pintadito de verde, ¿no ves? ¿De dónde a dónde va? Desde el olecranon al proceso coronoideo del cúbito. Listo. Eso en cuanto a sus ligamentos de refuerzo de la articulación del codo. Esta articulación del codo está ricamente vascularizado, como ven ustedes, hay exclusivamente traído una diapositiva. Vean, hacia arriba existen ramas, arterias que son ramas, tanto de la arteria humeral, de la colateral humeral profunda, tanto por su parte lateral como su parte medial. Y hacia abajo, las arterias recurrenciales, que vienen de la arteria cubital y de la arteria radial. La arteria recurrente cubital anterior, la arteria recurrente cubital anterior del lado derecho, vienen de la arteria radial, de la arteria cubital, y se anastomosan, formando círculos arteriales periepicondilios, círculos arteriales periepitrocleares. Entonces, la articulación del codo está ricamente vascularizado, y está inervado por filetes nerviosos, que vienen del nervio mediano, del nervio cubital, y del nervio radial, fundamentalmente. Esta articulación, ¿qué movimiento se realiza? Como toda articulación, que es la trocleartrosis, movimiento de flexión, movimiento de extensión, flexión, extensión. No se realiza más movimiento, flexión y extensión. Perfecto. Pasamos a otra articulación, la articulación de la muñeca, o radiocarpeana. Ahí está. Pero antes, vamos a pasar a completar todavía la articulación, la articulación radio cubital superior. No se olviden que existe unión del radio con el cúbito, del radio con el cúbito. Aquí lo estamos viendo en la figura del lado izquierdo. Articulación radio cubital superior, o si quieren, radio ulnar superior, porque al cúbito ahora se le llama ulnar, ¿verdad? Entonces, esta articulación es el, desde la clase de las sinopiales, y del género trocoide, del género trocoide. ¿Qué quiere decir eso? Porque por un lado existe una superficie articular cóncava, en sentido antero-posterior, que esta se llama la incisura ulnar menor, incisura radial ulnar menor, antes se llamaba cavidad sismoidea menor del cúbito, ahora incisura ulnar menor. La incisura ulnar mayor es esta, que está aquí, estoy señalando, y la incisura ulnar menor es esta. Y entonces, y por otro lado, el reborde de la cabeza del radio, está provista de una superficie articular, alrededor de la cabeza del radio. Entonces, ¿cuál es el movimiento de esto? Es un movimiento de rotación, por eso se llama trocoide, rotación, en los movimientos de pronación, de supinación, hay rotación. No sería una rotación completa, no ves de 360 grados, pero hay una rotación, pronación, supinación, por eso se llama trocoide, cuando dicen trocoide, está hablando de que el movimiento va a ser de rotación. Y por un lado, hay un cilindro macizo, y por otro lado, una cavidad. La cavidad le está dando el hueso ulnar, y el cilindro macizo le está dando la cabeza del radio. ¿Cómo está reforzada esta articulación? Tiene una pequeña cápsula articular, bastante rudimentaria, provista de una sinovial, que la mayor parte depende de la sinovial de la articulación del codo. Se lubrica. Y está reforzado por este ligamento grande, que es el ligamento anular, ¿ven? Anular porque tiene la forma de un anillo anular. ¿De dónde a dónde va? Desde la extremidad anterior de la incisura ulnar menor, rodeando toda la cabeza del cuello del cúbito, la cabeza del cúbito, hasta su extremidad posterior de esta incisura ulnar menor o radiada. Ahí está. Este es el trayecto, ¿verdad? Lo hemos descrito. Tiene la forma de un anillo, pues se llama ligamento anular. Solamente eso menciona el kenur, no menciona este otro ligamento. Hay un ligamento transversal, llamado ligamento cuadrado de tenusé, se llama así. No lo menciona el kenur. Y miren, en todas las fotografías de todos los libros de anatomía existe este ligamento. Pero no lo menciona el kenur, para nada. Nosotros lo estamos mencionando. Ligamento cuadrado, radio ulnar, o ligamento cuadrado de tenusé. ¿De dónde a dónde va? Desde el borde inferior de esta incisura radial ulnar hasta el cuello del radio. Ahí está. Es cortito. Es como un ligamento interosio. Está ayudando a fijarlo al radio, al hueso ulnar, que cuando aparece el ligamento anular, hacen completamente su detención de la cabeza del radio para los movimientos de pronación y supinación, que son rotación. Perfecto. Pasamos a la otra articulación. Ahí tienen ustedes. Bien pintadito, para que no digan, no he comprendido. Ahí tienen, ¿verdad? Está muy clara la figura. Pasamos a la articulación radio ulnar inferior, o a lo que llamó también, ahí está. Esta articulación radio ulnar inferior, en la figura del lado izquierdo, está constituido en primer lugar por la extremidad inferior del radio y la extremidad inferior del cúbito, radio ulnar inferior. El radio presenta una carilla articular que sería la incisura cubital del radio, es pequeñita. Y por otro lado, la cabeza del cúbito. No se olviden que en su extremidad inferior el cúbito es más delgado y termina una especie de cabecita llamada cabeza cubital. Esta perfectamente se articula con esta superficie que ofrece el radio. Y entre sus medios de unión tenemos este ligamento que lo estamos mencionando, ahí está lo he pintado de rojo. Este es el ligamento triangular que va de dónde a dónde, desde esta muesca de superficie del proceso estiloideo del cúbito y la cabeza del cúbito, desde ella arranca su vértice y se dirige en abanico abierto hasta el borde inferior de la superficie radial que ofrece esta articulación. Ahí está, clarito. Este actúa como un ligamento interocio, lo menciona el Gendul como ligamento triangular. Esta articulación, además, aparte de este ligamento, está reforzado por un ligamento radio cubital inferior anterior que lo he pintado y el ligamento radio cubital inferior posterior que sigue el mismo trayecto. De dónde a dónde van, si es anterior, irá de la parte anterior de la cabeza del cúbito a la parte anterior de la extremidad inferior del radio. Y si es posterior, irá de la cara posterior de la cabeza del cúbito a la cara posterior de la extremidad inferior del radio. Ahí está. Esta articulación también corresponde a la clase sinovial y al género trocoide porque tiene movimientos de rotación, pronación, supinación, pronación, supinación. ¿Verdad? Listo. Antes de pasar a la articulación de la muñeca, tenemos un ligamento interocio, ¿verdad? Que está llenando el espacio interocio entre el cúbito y el radio. Ahí está. Este es el hueso cubital o ulnar y este es el radio. Hay un espacio llamado espacio interocio y este espacio interocio está lleno de este ligamento, pues, ahí está lo pintado de rojo, ligamento interocio que va prácticamente dirigirse desde el borde medial del cuerpo del radio al borde lateral del cuerpo del cúbito. Prácticamente se encuentra atravesado por arterias y venas que son las arterias interocias anteriores e interocias posteriores. ¿Verdad? Está llenando prácticamente. Ahora, recién podemos hablar de la articulación radiocarpeana o articulación de la muñeca. Ahí está. Radiocarpeana o articulación de la muñeca. Muy claro. ¿Por qué decimos radiocarpeana? Porque participa, no participa el cúbito, participa solamente en la extremidad inferior del radio y carpeana porque participan los huesos del carbo, por eso radiocarpeana. El radio, si lo vemos de esta manera, en la figurita del lado izquierdo, estamos viendo que en la cara inferior, de la extremidad inferior del radio, había habido dos facetas articulares. Una de ellas sirve para articularse con el escafoides. Ahí está. Este es el escafoides. Y la otra para articularse con el hueso semilunar y parte del piramidal. Parte del piramidal, no necesariamente puro semilunar. Por eso se llama radiocarpeana. El radio con la primera fila de los huesos del carbo, fundamentalmente el escafoides, el semilunar y un poquito el piramidal. Ahí están, superficies articular. Estas presentan una cápsula articular. No se olviden, casi todas las articulaciones han presentado su cápsula articular. ¿De dónde a dónde va? Desde el reborde de la superficie articular que ofrece el radio al reborde de la superficie articular que ofrecen estos huesitos de la primera fila del carbo, escafoides, semilunar y parte del piramidal. ¿Verdad? Así, esta es totalmente su cápsula. Tiene ligamentos de refuerzo. Ahí lo están viendo. Un ligamento de refuerzo llamado radio, un ligamento llamado radiocarpeana palmar. Este es, este es el ligamento radiocarpeana palmar. radiocarpeana palmar. ¿De dónde a dónde va? Se dirige desde el radio, de la extremidad inferior del radio, directamente a la cara palmar de los huesos del carbo. En este caso, algunos se dirigen hacia el piramidal y otros se dirigen hacia el hueso grande. Estamos viendo al hueso grande y al hueso piramidal. ¿Verdad? El radio, el ligamento radiocarpeana palmar. ¿Verdad? Y luego te presento también en su parte dorsal el ligamento radiocarpeana dorsal. Ahí está, el ligamento radiocarpeana dorsal. ¿De dónde a dónde va? Desde la parte dorsal de la extremidad inferior del radio, directamente se dirige hacia abajo y hacia adentro para venir a terminar prácticamente en los huesos de la primera fila. En este caso, está agarrando al hueso ganchoso y al hueso grande. Ahí está, ¿no ven? De forma diagonal. Entonces, tenemos dos ligamentos que refuerzan a la articulación radiocarpeana. Una palmar y otra dorsal. Llamado radiocarpeano. Palmar, radiocarpeano, dorsal. ¿Verdad? Pero aparte, también tiene ligamentos laterales. Vamos a ver. Vamos a regresar, muchachos. Aparte, tenemos ligamentos laterales. Tenemos el ligamento radiocarpeano lateral y el ligamento radiocarpeano medial. Ahí tenemos los palmares y los dorsal. El radiocarpeano lateral, ¿de dónde a dónde va? Va desde el proceso estiloideo del radio directamente hacia el hueso piramidal. Ahí están bien. Este es el piramidal. ¿Verdad? Porque este es el escafoides semilunal piramidal. Aquí tenemos el otro, no se olviden, el escafoides está en la parte lateral. Escafoides, el semilunar y el piramidal. Entonces, va desde el proceso estiloideo del radio al escafoides. Ahí están viendo, hay un tubérculo escafoideo. Su ligamento lateral, el ligamento medial de la articulación radiocarpeana va desde el proceso estiloideo del cúbito, que es estito, va directamente al hueso pisiforme. Este es el pisiforme, al pisiforme, ahí están viendo. Entonces, la articulación radiocarpeana está muy bien reforzada, tiene su cápsula articular, tiene sus ligamentos palmares y dorsales y tiene sus ligamentos laterales y mediales. Movimientos, la muñeca realiza también bastantes movimientos, movimientos de flexión, movimientos de extensión, movimientos de aducción, movimientos de abducción, movimientos de circunducción. La muñeca, ¿no ve? Tiene bastantes movimientos la articulación de la muñeca o radiocarpeana. Pasamos a considerar ahora la articulación de los huesos del cárpo, los huesos de la mano, articulación. En primer lugar, vamos a hablar de la articulación mediacarpiana, pero antes, ven ustedes los huesos que constituyen el cárpo, tienen dos filas. En primer lugar, la primera fila, el que está conformado por el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, los huesos de la primera fila del cárpo. De la segunda fila, está constituido por el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso, ¿verdad? La segunda fila. Estos huesos de la primera fila, escafoides, el semilunar y el piramidal, tienen superficies planas que lo juntan entre ellos, ahí están bien, el escafoides con el semilunar, el semilunar con el piramidal y el piramidal con el pisiforme, tienen superficies planas. Por consiguiente, corresponde a las clases sinoviales y al género de las artrodias, al género de las artrodias, ¿verdad? Nos hemos olvidado de la muñeca, ¿a qué clase corresponde? A las sinoviales, la radiocarpiana. ¿Y a qué género? A las condilias, al género de las condilias o elipsoidales también se denomina, género de la condilia o elipsoidal, condiloartrosis, ¿verdad? No se olviden. Y aquí corresponde la articulación de los huesos del carpo de la primera fila entre sí a la clase de las sinoviales y al género de las artrodias porque tienen superficies planas, planas. Estas presentan ligamentos interocios entre ellos y ligamentos palmares, ligamentos dorsales que se extienden de sus caras palmares entre ellas y ligamentos dorsales que se extienden entre sus caras dorsales. No hay donde perderse. Entonces diríamos existe un ligamento que va de la cara anterior del escafoides a la cara anterior del semilunar. Ahí está. Otro ligamento que va de la cara anterior del semilunar a la cara anterior del piramidal. Ahí está. ¿Ven? Tiene ligamentos transversales, palmares y dorsales. En este caso estamos hablando de dorsales y aquí estamos hablando de los palmares. ¿Ven? Ahí está clarito. ¿Ven? Están viendo del escafoides al semilunar, del semilunar al piramidal. ¿Ven? Ahora, la articulación de la segunda fila entre sí tenemos al trapecio, al hueso trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Estos también constituyen superficies planas. Corresponde a la clase sinovial y al género de superficies planas o artrodias. También tiene ligamentos interocios que se fijan entre ellos y también tiene ligamentos palmares. Ahí lo estamos viendo. Fíjense ustedes cómo del hueso trapecio pasa al trapezoide, del trapezoide al hueso grande, del hueso grande al hueso ganchoso. ¿Ven? Sus ligamentos palmares. Y hacia atrás, si vemos hacia atrás, sus ligamentos dorsales va del hueso trapecio al trapezoide. Ahí está. Del trapezoide al hueso grande. Ahí está. Del hueso grande al hueso ganchoso. Tiene sus ligamentos transversales, tanto palmares como dorsales. Pero también ahora hablamos de la articulación media carpeana. Quiere decir unión de la primera fila con la segunda fila. ¿No ven? Ahorita hemos hablado unión de la primera fila entre sí. Unión de la segunda fila entre sí. Ahora tenemos que hablar de la unión de la primera con la segunda fila. Ahí está. Lo estamos rayando bien. Y aquí estamos viendo esas superficies articulares. Entonces decimos en primer término participa el hueso escafoides tiene dos carillas articulares para recibir al hueso trapezo y trapezoide. Ahí está. ¿Verdad? Y parte le recibe al hueso grande. Luego el escafoide, el semilunar y el piramidal reciben fundamentalmente al hueso grande y al hueso ganchoso. ¿Se dan cuenta? El semilunar y el piramidal reciben al hueso grande y ganchoso. Y el escafoide solo recibe al trapecio y trapezoide. A esta articulación de la primera con la segunda fila se llama articulación media carpeana. Media carpeana. Tiene sus ligamentos también de refuerzo pues palmares y dorsales. Ahí están viendo que van a dirigirse uniendo prácticamente la primera fila con la segunda fila. Aquí lo estamos viendo claramente cómo va del escafoides directamente al hueso grande. ¿Verdad? Del piramidal al hueso grande. Son ligamentos medio carpeanos palmares y los ligamentos medio carpeanos dorsales también tenemos aquí. Estamos viendo cómo miren del escafoides va al hueso trapecio y al trapezoide. Y del hueso semilunar y piramidal cómo va al hueso ganchoso y al hueso grande. ¿Lo ven? Perfectamente. Ahora bien estas articulaciones tienen un líquido sinovial que los baña completamente las superficies articulares. Los movimientos de esta articulación de la primera fila entre sí de la segunda fila entre sí y de la primera con la segunda fila no se olviden son artrodias de superficies planas pero son móviles sus movimientos son de pequeños desplazamientos ¿no ve? Nadie mueve la palma de la mano son pequeños desplazamientos para acomodar el tamaño de los objetos que agarramos tanto como por ejemplo cuando están jugando béisbol agarran con la mano la palma de la mano ¿no ve? Y esa velocidad con que llega la pelota le produce un poquito de desplazamiento de las articulaciones no se olviden que las artrodias las de superficies planas solo pueden hacer pequeños movimientos de desplazamiento en este caso anterior posterior no da para más ahora tenemos la articulación carpometacarpiana ¿qué quiere decir eso? La segunda fila del carpo trapecio trapezoide hueso grande y ganchoso con los metacarpianos que son en números de cinco el primer metacarpiano el dedo pulgar el segundo es el dedo índice el tercero el dedo anular o medio el cuarto el dedo anular y el quinto el dedo meñique ahí está aquí importa saber que la articulación del trapecio con el primer metacarpiano corresponde a la clase de las sinoviales y al género de las sillas de montar encaje recíproco al género de las sillas de montar es una articulación muy particular muy particular no comparte las características y componentes del resto de las articulación el dedo pulgar con el trapecio es una clase sinovial y un género en silla de montar y solamente tiene cápsula articular no tiene ligamentos de refuerzo solo tiene cápsula articular por eso es bien común que digan mi dedo gordo el dedo pulgar de mi mano me ha hecho doler agarrar pelota me ha llevado hacia atrás y se ha hinchado no tiene ligamentos de refuerzo solamente cápsula articular entonces digamos fuerzas terribles pueden prácticamente lastimar subluxar etcétera el resto de los huesos el trapecio por ejemplo el trapezoide ven ustedes con el segundo metacarpiano el hueso grande con el segundo metacarpiano el hueso ganchoso con el cuarto y el quinto metacarpiano ofrece sus carillas articulares todas estas articulaciones del trapecio con el segundo perdón trapezoide con el segundo hueso grande con el tercero hueso ganchoso con el cuarto y el quinto corresponden a la clase de las sinoviales diartrosis al género de superficies planas seguimos hablando de superficies planas definitivamente y por otro lado existe en esta extremidad superior de los metacarpianos superficies articulares que lo unen entre sí llamada articulaciones intermetacarpianas también el segundo con el tercero el tercero con el cuarto el cuarto con el quinto pero nunca con el dedo pulgar el primer metacarpiano nada tiene que ver es totalmente independiente ok totalmente independiente en cuanto a sus ligamentos existen ligamentos interocios que van a ayudar a fijar mejor en estos huesos que participan de esta articulación carpo-metacarpiana y también tienen sus ligamentos palmares y dorsales por ejemplo tenemos los ligamentos que van a ir del hueso trapecioide hacia el segundo metacarpiano ligamento dorsal del hueso ganchoso al tercer metacarpiano ligamento dorsal del hueso del hueso del hueso ganchoso al cuarto y al quinto metacarpiano serán sus ligamentos dorsales carpometacarpianas ¿verdad? cuando ya hablamos de ligamentos dorsales carpometacarpianas automáticamente estamos aislando al pulgar con el trapecio es independiente hemos dicho pero también tienen ligamentos palmares que se disponen nada más en la palma de la mano que van a ir del hueso trapezoide al segundo metacarpiano del hueso grande al tercero y del hueso ganchoso al cuarto y al quinto metacarpiano pero en un plano dorsal definitivamente ¿no ve? luego tenemos su articulación intermetacarpiana hemos dicho entre las extremidades proximales de los metacarpianos también tiene ligamentos interocios que lo ayudan a fijar mucho más fuerte y tiene también sus ligamentos dorsales y palmares que se extienden entre las extremidades ¿ok? y en este otro lado estamos viendo las superficies articulares que entran a formar parte de esta articulación carpometacarpiano y en el cual nos está mostrando claramente el aislamiento total del dedo pulgar con el trapecio ¿no ve? ahí están viendo totalmente independiente si vemos en esta otra diapositiva vamos a ubicarnos un poco mejor ahí está ahora sí fíjense ustedes cuando hablamos de la sinovial de la articulación es de la mano carpo carpo metacarpiano ven ustedes esta es la articulación radiocarpiana ¿no ve? el radio con la primera fila del carpo ahí está su sinovial el líquido que baña completamente a las superficies articulares del escafoides el semilunar y el piramidal y le da una pequeña prolongación a la articulación radiocubital inferior o radio ulnar inferior mira depende un poquito su sinovial luego tenemos la articulación media carpeana hemos dicho la primera fila con la segunda fila tiene su propia sinovial su propio líquido que lo baña y da pequeñas prolongaciones hacia arriba para que esté entre el escafoides y el semilunar hacia arriba para que baña un poco al semilunar con el piramidal da dos prolongaciones hacia arriba esta sinovial media carpeana la sinovial media carpeana también da dependencias hacia la parte inferior fíjense ustedes manda sinovial entre el trapecio y el trapezoide manda sinovial entre el trapezoide y el hueso grande manda sinovial entre el hueso grande y el hueso ganchoso el hueso grande y el hueso ganchoso entonces la sinovial de la articulación que está entre el trapecio y el trapezoide depende de esta sinovial media carpeana finalmente tenemos la sinovial carpometacarpiana ahí estamos viendo carpometacarpiana no tiene su propia sinovial que está bañando las superficies articulares de la primera fila en de la primera fila con los metacarpianos ¿verdad? y da dependencia a la articulación intermetacarpiana va dependencia a la articulación intermetacarpiana entonces depende de esa sinovial y vean ustedes la sinovial del pulgar con el trapecio es independiente ¿viste? es independiente no comparte con nadie el pulgar con el primer metacarpiano con el hueso trapecio de las otras sí esta gráfica lo tienen que tener en su mente para tener una idea clara de cómo está dispuesta la sinovial de la articulación radiocarpiana intercarpiana mediacarpiana y carpometacarpiana con esta diapositiva decimos muy claramente la forma de lubricación de las articulaciones de la mano pasamos a hablar de la articulación de los dedos ahí tenemos ustedes ven ustedes en primer lugar la articulación metacarpofalángica quiere decir los metacarpos con las primeras falanges corresponde a la clase de las sinoviales móviles y es una cóndiloartrosis porque por un lado ven ustedes la extremidad inferior del metacarpo es una especie de cabecita y la extremidad proximal de la primera falange es una especie de cavidad es una cóndiloartrosis o elipsoidal cóndiloartrosis o elipsoidal presenta entre sus medios de unión una cápsula articular que lo envuelve completamente a la articulación ahí está ¿no ven? se va desde el reborde de la superficie articular que ofrece el metacarpo con el reborde de la superficie articular que ofrece la primera falange una especie de capsulita y tiene ligamentos de desefuerzo un ligamento medial y otro ligamento lateral medial y lateral ahí tienen ustedes ¿no ven? y tiene su propia sinovial ahí están viendo tiene su líquido sinovial que lo lubrica que lo lubrica entonces esa es la articulación metacarpo falángica pero ahora tenemos las articulaciones interfalángicas quiere decir entre la primera falange con la segunda y la segunda con la tercera falange interfalángicas cuando hablamos de interfalángicas aquí lo estamos viendo por un lado la extremidad inferior de la primera falange es como una carreta una trocla y por el otro lado inversamente configurado entonces corresponde a la clase sinovial y al género de la trocla artrosis o esfínge ¿verdad? que la han llamado ya esfingitis esfingilis algo así la trocla artrosis y tiene su cápsula articular ahí está envolviendo completamente a la superficie articular va desde el reborde de la superficie articular que ofrece la falange hasta el reborde de la superficie articular que ofrece la falange listada y tiene también sus ligamentos de refuerzo uno lateral y otro medial ahí están viendo acá su ligamento lateral y al otro lado su ligamento medial lo mismo ocurre con la articulación de la segunda con la tercera falange sigue siendo sinovial y trocla artrosis ahora esto que estamos viendo en la figura de abajo es un ligamento transverso que está dispuesto entre la extremidad inferior de los metacarpos con la extremidad proximal de la primera falange un ligamento que se distribuye de manera transversal como estamos viendo pasa de articulación articulación de articulación articulación llamado ligamento transverso de articulación carpofalángica metacarpofalángica que función tiene este ligamento que los dedos no se abren completamente tienen un límite de separación es un límite de separación gracias a ese ligamento transverso muy bien con esto hemos terminado prácticamente las articulaciones del miembro superior tienen alguna pregunta jóvenes hablen se han dormido no no hay ninguna pregunta está claro esto todo lo que estamos diciendo se ve en la práctica se ve en la práctica todita las articulaciones con sus ligamentos tenemos que ver en la osteoteca tienen también para ver los ligamentos no hay uno que no puedan ver todito positivas muy bien para ubicarse exactamente de los ligamentos como había sido el docente explica enriquece un poco más y cuando van a la práctica con su ayudante obviamente el ayudante tiene que mostrarles estos ligamentos verdad este es el ligamento tal este es el ligamento tal entonces el alumno objetiviza hace ese conocimiento práctico de estos elementos anatómicos verdad muy bien espero que haya sido de su satisfacción jóvenes nos vemos la próxima si no hay preguntas estamos dispuestos a responderles cualquier tipo de pregunta que tengan última opción ¿hay preguntas? no hay preguntas nos vemos jóvenes hasta la próxima hasta la próxima no hay